¿Tu quieres aumentar los FPS en Free Fire en una PC de bajo recurso que te vaya a 30 FPS o incluso que te vaya a casi 60 FPS? Pues quédate en este video ve al video hasta el final y bueno sin más nada que decir comencemos con este video ¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para este canal esta les vengo a enseñar un truco para aumentar los FPS en Free Fire para cualquier emulador puede servir en Bullet Touch, MSI, esmargar el emulador que ustedes son, puede servir para cualquier emulador este truco, todos los créditos a Kumbroch, que fue el que trajo este truco suscríbanse al canal a ver si llega a los 1000 suscriptores antes de finalizar el año también suscríbanse a mi canal para ver si llegamos a los 5000 suscriptores antes de finalizar el año ok y también a ver que para que llegue a los 1000 suscriptores ok bueno sin más nada que decir voy a mostrar los requisitos de mi PC ok voy a mostrar todos los requisitos para que obviamente esto es verdad no hay trampa ni cartón, procesador inter-serum, memoria instalada RAM 2GB y el tipo de sistema, sistema operativo 64 bits también sirve para 32 bits ok y ahora bueno lo primero sin más nada que decir vamos lo primero lo que vamos a hacer es crear el instalador para aumentar los FPS del Free Fire el link de este instalador va a estar abajo en el comentario fijado ok le va a aparecer este link ok obviamente cuando estemos aquí le damos al botón rojo donde dice suscribe, suscribe, suscribe here, aquí damos aqui kargue y le aparece el link de mi canal ok en este link de mi canal ok obviamente hay que suscribirse a juro ok suscribirse le damos ahi la pasada mensal le damos suscribirse ok esperamos que diga suscrito ok ya ya estoy suscrito y después cuando le de suscribirse y este suscrito le damos activar la campanita para todas las notificaciones ok listo por esta parte ya cuando se suscriban y activar la campanita para todas las notificaciones le damos cerrar de acá del canal mio ok le damos cerrar de aquí y le va a salir este boton verde que va a decir block link que significa desbloquear link ok le damos al boton verde esperamos que descargue y le va a aparecer el link del instalador para aumentar los FPS en el T-Fire ok obviamente el instalador pesa 5MB osea no pesa nada lo que tienen que hacer ustedes es descargar y se estará descargando ok en este caso como yo lo tengo pues no lo voy a descargar porque obviamente ya lo tengo yo descargado ok después de descargarse el instalador para aumentar los FPS del T-Fire lo que vamos a hacer es darle y de hecho ejecuta como mi instalador ok y le damos aquí en aceptar y le va a aparecer esto le damos aquí en examinar le damos aquí en escritorio le damos aceptar y le damos instalar ok obviamente es rápido esperamos aquí que habla el navegador porque ahí va a aparecer su canal ok esperamos a que cargue y le va a aparecer el canal de Akunbrox ok ustedes dan suscribirse ok yo en este caso no me voy a suscribirme porque yo tengo una cuenta otra cuenta que está suscrito a su canal ok así que no me voy a suscribirme ok pero en otra cuenta que ya estoy suscrito a su canal así que haga lo mismo ok le damos a cerrar y le va a aparecer la carpeta de la de la aplicación para aumentar los FPS del T-Fire ok después de instalar la aplicación para aumentar los FPS del T-Fire obviamente tenemos que buscar esta carpeta ok yo en este caso lo tengo yo en el escritorio perfecto que no tengo en esta carpeta así que busquelo pero si te lo haya instalado en el escritorio perfecto ok bueno donde usted encuentra la carpeta en la carpeta de chatenginx.com lo que vamos a hacer es abrir esa carpeta, le va a aparecer muchos archivos ok y el archivo que vamos a buscar es que se llama chatenginx86-64 ok tú le das clic derecho, ahí enviará escrito que da la sasera, ok, ustedes cierran la carpeta y la va a dejar en la sasera del chat engine, si ustedes quieren pueden cambiarle el nombre, ok, la clic derecho cambia el nombre y ustedes borran todo esto, ok, hasta que diga chat engine, ok, pero tampoco es necesario cambiar el nombre porque eso no cambia nada, ok, pero esto es opcional de uno, ok, bien, ya tenemos el acceso directo del chat engine para aumentar los FPS del Free Fire, ahora si, antes de abrir esta aplicación, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro emulador y tener abierto el Free Fire, así que, voy a cortar el video, ok, voy a abrir mi emulador y voy a tener abierto el Free Fire en mi emulador, así que, ya, bueno, estamos aquí en el emulador y con el juego ya abierto, estamos aquí en el lobby, el Smart Gaga, Smart Gaga, por lo primero que estoy utilizando es el Smart Gaga Vegetta versión 4, ok, si usted quiere saber esa versión de Smart Gaga o si tú quieres probarla en tu PC, pues, obviamente, allá arriba, súper derecha, va a haber una tarjetita de un video mío de esa versión, ok, o también al final del video va a aparecer el video de esta versión de Smart Gaga o si usted la quiere probarla, bueno, pero, tranquilos, porque este truco también sirve para cualquier versión de Smart Gaga e incluso sirve para cualquier emulador, ok, bueno, ahora sí, para comprobar que aumentamos los FPS del juego, para comprobarlo voy a meterme a un entrenamiento, así que, nos vemos, voy a hacer un corte y nos vemos, estoy aquí en el modo de entrenamiento, ok, obviamente voy a mostrar los FPS, ok, en Smart Gaga, pues, obviamente hay que activar para mostrar los FPS con la letra F6, ok, y ahí te va a decir los FPS, donde estoy mostrando el mouse, ahí son los FPS, que me dice 27, 25 FPS, ahí, ok, obviamente me voy a mover, me voy a mover, para que ustedes vean, cada vez se me baja, y eso, ahí está, pegué un poquito de rojo, pegué un amarillo, pegué un rojo, pegué un rojo de lino amarillo, bueno, varios amarillos, peiné en las piernas, no sé, bueno, y para que ustedes vean, me voy a estar yendo a 21, 23 FPS, y bueno, muy malo esos FPS, ok, en pocas palabras, pero yo no he activado el QQ para aumentar los FPS, ahora lo voy a activar, ok, bueno, para eso vamos a minimizar rápido, el emulador, ok, vamos a abrir, eh, la aplicación que hemos instalado, y hemos creado la fuerza directa de Chain Engine, lo abrimos con doble clic, esperemos que cargue, ahí te voy a meter más el emulador, ok, para que ustedes vean, bien, yo te lleno a 23, 21, eh, 25, alguna vez se me va a 25, bueno, ustedes conocen, ¿no? los FPS, bueno, ahí ya se abrió el Engine, obviamente cuando hable el Engine, obviamente tiene que estar el emulador y el juego abierto, porque si no, no va a funcionar, ok, cuando abramos el Engine, con el emulador y con el juego ya abierto, lo que vamos a hacer, es darle aquí el Shoot Engine, le damos aquí, ahí, eh, está la PC esta, con una lupa, le damos clic ahí, esperamos que cargue, y va a aparecer muchísimo, eh, lista de procesos, ok, bien, tú tienes que buscar, eh, el proceso, digamos, yo tengo a Smart Gaga, así que tengo que buscar por el Titano, ok, pero también aparece, aparece al lado izquierdo, aquí lo están los números, al final aparece un ícono, ¿no? bueno, eh, usted selecciona, necesita el ícono del emulador, ok, o el nombre que ustedes crean que es el emulador, ok, en este caso, como yo tengo, eh, Smart Gaga, Vegetta, pues yo tengo que buscar por el Titano, y, el ícono del Smart Gaga, Vegetta, versión 4, ok, bueno, ya ven cuando encuentre su, su emulador, para aplicar el truco, vamos a darle, open, y va a aparecer todo esto, ok, para activar, este, obviamente no vamos a tocar aquí nada, como ya hablamos, el emulador, lo que vamos a, a tocar, en esta parte de aquí, es que dice en abre, speak hack, ok, damos clic ahí, esperamos que cargue, esperamos que cargue, y ahí yo voy a hacer 1.0, lo que vamos a hacer es bajar a 0.5, ok, le damos, le damos, le dice apri, pero antes, antes de darle aplica, y le voy a mostrar los FPS, antes de aplicar este truco, me muestra FPS me cayendo, me cayendo 20, me cayendo 22 FPS, y eso, ok, unos FPS un poco malos, ok, empuja esta palabra, bien, ahora vamos a activarlo, ok, le ponemos 0.5, le damos apri, y ahí es donde se hace la magia, esperamos, y mire, y de un momento para otro, va a 40 FPS, 34, 39, y eso, no, y antes me iba a 22 FPS, 20 y todo eso, ok, y está funcionando de maravilla, ok, ahorita no estoy dando nada a rojo, porque no está aplicado todavía, está aquí frío, ok, pero, bien los FPS, 40 FPS, o sea, me siento que estoy jugando, con una antigua actualización de Free Fire, porque antes, antes de estas actualizaciones pesadas, que sacaron, pues el Free Fire me iba bastante bien, me iba a 30 FPS, incluso el casi iba a 40 FPS, pero eso es antes, ahora las actualizaciones, pues, me iba a 20 FPS, y eso, pero con este truco, aumenta muchísimo los FPS, mira, uh, estoy pegando rico, y, bueno, ahorita pegué, en los pies, pero bueno, lo importante es los FPS, en poca palabra, ok, así que, bueno, obviamente, a mí me va a esos FPS, a 40, porque estoy grabando, porque si no estuviera yo grabando, me iba, como he dicho, me iría a 60 FPS, o a 50, ok, pero bueno, estoy grabando, así que, 40 FPS no está mal, así que, bueno, sin más nada que decir, obviamente, ya me despido, espero que les haya funcionado, espero que les haya servido el truco, para aumentar FPS, a mí me ha encantado, voy a hacer videos con esos FPS, ok, si te gustó el video, y el truco de los FPS, por favor, dale un buen like, suscríbete al canal, si no lo ha gustado, por favor, suscríbete, para ver si llegamos a los 5.000 suscriptores, antes de finalizar el año, activa todas las, activa la campanita, de todas las notificaciones, para que no te pierdas, ninguno de mis videos, y sígueme en Instagram, el link de mi Instagram, va a estar abajo, en la descripción, de este video, así que, bueno, sin más nada que decir, voy a dejarlo, con unos clips, para que vean, cuántos FPS, me va, el juego, con este truco, y bueno, sin más nada que decir, lo dejo con los clips, y nos vemos, hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!